¿Qué tal amigos? Como acaban de ver le vamos a hacer una broma a Felipe vamos a ver cómo reacciona va a ser una broma de le roban su BMX me va a ayudar César ya muchos lo conocen y bueno esta broma no sé cómo voy a salir si voy a salir bien o no esperemos que sí de igual manera vamos a ir primero a un skip art ya muchos conocen este parque ya saben en cuál me encuentro en el parque de los gatos ¿Has visto que hay muchos gatos aquí? Sí güey bueno pero de por esa parte güey ahorita los sacamos no te preocupes y bueno amigos en este vídeo vamos a ver qué onda a ver cómo reacciona vamos a tratar de robarle su bici van a ver dos tomas yo grabando desde esta cámara y César pues desde otra cámara así que vamos a ver cómo es que Felipe pues reacciona a esto a ver si se la crea o no vamos a ver qué onda a ver si sale si no sale pues ya ni modo qué más da pero mientras ahorita Felipe y los demás están de aquel lado espero que esto salga bien y pues a ver qué sale si o no a ver si sale así que vamos a terminar ese parque le damos y después volvemos pero ya estando en ese supermercado no sé a dónde vamos a ir a hacer esa broma así que los veo ahorita ok vamos a darle la primera vuelta a este parque vamos a ver si puedo ok en el manual no me dolió vamos a ver las espinas yo creo que con que no me caiga está todo bien vamos a tener una sesión tranquila no voy a hacer nada de bar spin porque creo que ese es el truco en el cual me puedo lastimar más vamos a tener una sesión de bar ¡Gracias! 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 No sé si me iba a hacer el VAR SPIN! ¡Ah! No, en verdad no la voy a hacer Mierda, bro Ah, no hay que estarme quejando Vamos a darle Ah, estos morritos ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo, Felipe? Un amarre de vudú, wey Para que tengas amor siempre ¿Qué estás, wey? Una amarre de amor Tú a mí no me creas, wey Pero al rato que tengas un chingo de rucas, wey ¿O guatos? ¡O guatos! ¡Hala, bebé! ¡Saca, wey! ¿Qué onda, mi Juan? ¿Qué metes ahí o qué, wey? ¿Qué onda, mi perra? ¿A poco sí le pegas a madre a usted? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuenta una historia, wey A tu vez han hecho las historias Esta una vez es un morro, wey Que no se queda a dormir Y se murió Bien Esta es una vez Es que no me va a dar a ir, pendejo Pues... Die seguidas, a ver si... ¡Gracias, wey! Die seguidas ¡Gracias! ¡Gracias! Van 3 ¡Échale, échale! Ya no puede hablar el vato Eso cuanta como 5, wey Échale, pues Van 5 ¡No, échale, échale! ¡Si alcanza! Ya, wey ¡Hay que hacer el zorato, pues! ¡Mirate un poco que se va para allá, wey! ¡Nos voy a ahogar! ¿Qué pedo contigo, bro? ¿Qué pedo contigo? Ahí está Se rifó, eh, se rifó Hasta yo me cagué, guacha De ese truco me cagué, wey Me cagué De ese truco me cagué ¡Suscríbete! 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 ¿Entonces llegamos al 7? ¡Al 7! ¡Vamos a empezar esto amigos! A hacer esta broma A ver si me sale bien... Lo único malo es... Bueno, ahorita les digo porque hay mucho viento... ¡Para del 7! ¡Me repito! ¡Para del 7! ¡Te repito! ¿Eh? Por favor... A la izquierda Parada en el cheve Así es, cuando nos paran los picos y ven las bolsitas Luego piensan que es para eso ¡Ah, está mal! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Eso para qué es? ¿Seguro? Ahora, güey La acabo de diseñar, güey Yo te la mía en el leero, güey No, pues acá voy a abrocerla Ahorita le caigo ¡Esta mamá! Esta de la casa, güey ¿Cómo vamos a meter? Ahorita le caigo ¡Arre, güey! Este es el chaval de nosotros ¡Arre, güey! ¡Arre! 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 ¡Deja de grabar! ¡Arre! 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 J necessito de 27, ¡Arre! ¡Arreaparte! ¡Arre次 sentí! ¡Arre! 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 ¡Se vea la gabe! ¡Ei! Felipe, Palmero ¡Ei! ¡T iem! No me No me No me No me No me No me No 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 Escúntate ya No Este güey se fue bien asustado Se llevo mi bici No se que onda No man No se si la vayan a cagar estos brothers No se si les vaya a salir bien la broma Ah que pedo Eh que pasa donde lo pusieron? Agarró mi bici güey Eh si viene güey Escúntate ya güey Ya como que Eh güey Este pendejo ya prestó la bici güey también Ya les dije que la buscara Ya lo envió La cagó el morrito güey Es que ¿Qué güey? ¿Este es que es Kevin? Por favor Oye ¿Qué? ¿Qué es? No güey ¿Qué? Te vio güey ¿Para qué te asomabas? Pero bueno, yeah. ¿Qué tal, güey? ¿Sí te pusiste nervioso? No, este me expliqué a la puta vida, por favor de verga. ¡Ah, neto! ¿Tu bici? Como Don Ramón, ¿no te dije? Bueno, amigos, como acaban de ver, esa fue la broma, fue algo muy hardcore. Me ayudó César, no salió como yo quería. No fue así que tan larga, pues, de esperar a que llegara, a decirle que... Pues que la siguiera buscando a última hora, pues alcanzó a ver a uno de los que cooperaron, a un morrito. Allá va, hey, güey, ¿tu bici robada? ¡Ven, ven! Vamos a ver qué opinas sobre la bici robada, hey. ¿Qué opinas? ¿Qué, güey? Sobre la broma, güey. No, pues agarré otra biker, güey, hasta la carretina. Ni siquiera me preguntó de, hey, ¿puedo agarrar tu bici para ir a bucear? No, 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 ahí deja, ahí deja. Ni siquiera me preguntó. Y sí, amigos, así fue, o sea, salimos del 7-Eleven y solamente lo que se lo querió fue agarrar mi bici y irse. Yo me estaba riendo, pero no terminó por verme. ¿Y pensé? Cuando se va a leer ni la vida y sales en Boxer. Y pensé, si me vi, si no la encuentro, vengo la de él. Si me encuentro otra. Sí, pero bueno, como les digo, no salió como yo quería la broma. Yo quería que cuando llegaras tú, que la siguieras buscando, pero alcanceses a ver a ese brother y pues, ni modo, amigos, pero sí te la creíste, güey, o sea, saliste y tu reacción fue así, no mames. Fue por eso que me agradó, dije, no, ya con eso, ya. Se le bajó la sangre a los testículos. Y bueno, pues este güey cooperó una broma, su bici, este brother, este brother, Cesar Reynolds y otro brother que viene por ahí atrás. Todos. Ahí todos cooperaron para la broma. También, cabrón. Así que, ni modo, güey. Así es esto, bro. Y bueno, ahora sí, amigos, espero que les haya gustado. Suscríbete si es que eres nuevo. Síguelo en Instagram, se lo merece por el susto. ¿Qué fue? Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete!